Me puse a contar las estrellas y entre todas me sobran dos Y son los ojos de esa morena que por ello me muero yo y todo Me puse a contar las estrellas y entre todas me sobran dos Son los ojos de esa morena y si me dijera que sí, todos eran diferentes Que bonitos ojos Me puse a contar las estrellas y entre todas me sobran dos Son los ojos de esa morena que por ello me muero yo y todo Me puse a contar las estrellas y entre todas me sobran dos Me puse a contar las estrellas y entre todas me sobran dos Son los ojos de esa morena que por ello me muero yo y todo Me puse a contar las estrellas y entre todas me sobran dos ¡Gracias!